Hola a todos, hoy en CUNY Respuesta vamos a explicar cómo instalar una terraza en nuestra móvil home. Consejos importantes, lo primero es colocar el móvil home en la parcela o en el terreno y una vez instalado posteriormente hacemos la terracita. En este caso tenemos aquí un claro ejemplo de una terraza con un faldón delantero, la escalera hecho a medida, un detalle también es la puertecita, cositas importantes de esta terraza que está hecha toda en madera, con un techo todo protegido para que no se moje, lo podemos poner con toldo o podemos poner estas placas de planché de PVC y después lleva una canaleta frontal donde tiene los bajantes laterales, ¿vale? Este sería una de las opciones. Es importante que haya una buena junta aquí, que esté bien sellado lo que es la terraza con el móvil home para no tener pérdidas de agua y otro del detallito que han hecho aquí estos clientes es estos escalones con la misma madera para subir arriba, ¿vale? Aquí también han integrado esta zona que está muy muy bien, los que no nos gustan tener esos malos olores, este espacio para poder hacer una cocina o un poquito de almacenaje, ¿vale? Esto se puede adaptar en todas las terrazas. Ahora vamos a ver la parte de fuera para que veáis que con la misma madera lo que hacemos es recubrir el bajo de la móvil home, vamos a verlo, ¿vale? Si os dais cuenta aquí en esta zona nos vamos por el lateral, un detallito importante que han dejado aquí los clientes es un registro, ¿vale? Esto que nos facilita que si algún día algún tipo de tubo de agua, una pérdida de gas, lo que sea, nos podemos colocar dentro y repararlo porque recordar que todas las móvil homes las instalaciones van por debajo, ¿vale? Pero mirad qué bonito queda, ¿no? Pues el hacer con la misma maderita todo el bajo de la móvil home, nos queda muy bonito y muy curioso y además nos puede servir también para almacenar cosas porque aquí en este caso han dejado otra trampilla para poder guardar las hamacas, las bicicletas, lo que queramos, ¿vale? Así que se puede hacer terraza en todas las móvil homes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!